Vivo Congreso de la Nación, allí el jefe de gabinete Jorge Capitanich continúa brindando su informe ante el Senado. En lo que sucedió en las últimas horas hay que destacar que Capitanich aseguró que la Argentina tiene decidido cumplir con todos sus compromisos de reestructuración de teuda y que el supuesto aislamiento del país a nivel internacional es una campaña de los fondos buitres. Importante que todo el pueblo sepa que Argentina es miembro de 132 organismos en foros internacionales y que integra 33 cuerpos que incluyen, entre otros, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, indicó el jefe de gabinete Jorge Capitanich, quien continúa en el Senado brindando su informe.